En México, la industria de la moda es una de las más grandes y rentables. Tan solo el año pasado, por exportaciones, se generaron más de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, ¿sabías que también es una de las industrias más precarias? Según el reporte La precariedad no pasa de moda, de 2021 a 2022 hubo un aumento en las personas que trabajan para este sector, pues pasaron de ser 2.8 millones a 3.1. Sin embargo, esto supuso también un aumento en la cantidad de gente cuyos ingresos no son suficientes para superar la pobreza, pues ahora hay alrededor de 2.300.000 personas en esta situación. Por si fuera poco, de los 2.4 millones que participan de esta industria a través de empleos formales, hay alrededor de 870.000 a quienes no les alcanza para comprar ni siquiera dos canastas básicas. En estricto sentido, menos de 200.000 personas reciben un salario digno, es decir, más de 20.000 pesos al mes. Además, según el análisis de la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en México son poco más de 4.000 empresas las que perciben más de la mitad de todos los ingresos de la industria. Con esto, son unos cuantos supermercados, tiendas departamentales y establecimientos comerciales los que se llevan más de un billón de pesos al año. No obstante, para estas empresas, los salarios de todos sus empleados algunas penas representan más del 1% de sus ingresos totales, y eso sin restarle los salarios de los propios directivos. En comparación, las campañas publicitarias y todo el marketing representan el triple de lo que utilizan para el seguro social de sus trabajadores, sus prestaciones y el reparto de sus utilidades. Aunque hay muchas vías legislativas y jurídicas a través de las cuales enfrentar este problema, también es necesario que los propios empleados señalen y demanden a las empresas el respeto sus derechos. ¿Y tú, has formado parte de esta industria?